Muchas gracias. Mis amados, qué momento este. Saben, esperé este momento durante mucho tiempo, estar con ustedes. Ustedes son mis amados compañeros en el ministerio. Esta es mi preciosa iglesia a la que he servido durante más de 45 años. Yo sí que tengo más pasado que futuro. Quiero venir a derramar mi corazón delante de ustedes con un texto maravilloso, que es el texto que se encuentra en San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18, y que los eruditos llaman el prólogo, el prólogo de Juan. Yo, si me quedara en una isla, solo, y tuviera que elegir un texto de la Biblia, me quedaría con este texto. Un texto valiente, un texto de una audacia intelectual, espiritual, magnífica. Un texto que es más que teología, que es mucho más que un ensayo filosófico, que es mucho más que una poesía en prosa. Un texto que es la revelación de Dios a la humanidad, la revelación de Dios en el verbo. Y este texto, yo, para escribir el libro, el verbo, las siete revelaciones de la encarnación, lo leí decenas, no diría centenares de veces, pero decenas y decenas de veces, para encontrarle un sentido, para articularle una forma de estructura que pudiera expresar las grandes verdades que aquí el apóstol San Juan expresa. Y precisamente vi en este texto un hermoso diamante con siete, con siete, con siete diferentes caras. Un diamante que tiene siete revelaciones. Un diamante que tiene siete diferentes estaciones. Porque en realidad, Alexander, podrías poner la otra, el texto de Juan es el camino de la luz. Es el camino de Dios, pero también es el camino del hombre pensado por la piedad de Dios. Porque no hay verbo divino si no hay hombre que a su vez lo pueda verbalizar, lo pueda tener en su corazón y lo pueda expresar. Y estos siete caras del diamante, estas siete estaciones del camino de la luz, estos siete núcleos semánticos del prólogo, proceden los siete capítulos. La palabra que es el origen de la luz que crea libremente y por amor un mundo pleno de belleza. El manantial del que brota el agua de la luz que revela la luz que revela la verdad y vence las tinieblas. La lámpara que ilumina y guía nuestros pasos. La simiente de la que nacemos como hijos de Dios y la morada en la que habita el verbo y habitamos en él. Siete momentos, siete revelaciones, siete estaciones en el camino de la luz. Siete revelaciones de Dios que son completas como son las revelaciones de Dios. Por eso, en este libro podemos comenzar a leerlo de atrás para adelante, del medio para atrás, del medio para adelante. Y cada uno de estos revelaciones son en sí mismo un libro. Son en sí misma la expresión del verbo de Dios en el corazón humano. Cada uno de estos capítulos tiene una revelación para nuestra vida. El verbo nos escucha, el verbo nos recrea, el verbo nos da vida, el verbo nos ilumina, el verbo nos guía, nos fecunda y nos habita. Ahora, si vamos al capítulo 1, versículo 1 de Juan, tenemos allí la primera gran revelación del verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Estos dos primeros versículos mencionan cuatro veces la palabra verbo. Y acá se establece una relación entre el verbo y Dios y es una relación única, es la unidad esencial. Juan comienza el evangelio en el principio, los otros discípulos comienzan en el Belén, los otros evangelios. Moisés comienza describiendo la creación y Juan pone los reflectores hacia el cielo y habla del principio de todo principio. Antes del principio de la tierra, la eternidad. Y en ese principio Dios le revela a Juan que el verbo estuvo con él desde la eternidad. El pretérito imperfecto del verbo era con la preposición pros, con, da la idea precisamente de movimiento hacia. La relación entre el verbo y Dios, Dios y el verbo, es una relación recíproca, íntima, eterna, amorosa. No puede ser de otro modo, porque solamente el verbo siendo Dios puede tener una relación cara a cara, no junto a, sino cara a cara. De movimiento y de un fluir eterno uno con otro. Y de acá luego se desprenden todos los predicados de este gran sujeto que es el verbo. Los predicados que serán precisamente los versículos 2 al versículo 18. En el que está comprometido tu vida y está comprometida mi vida. El gran misterio de la revelación de Dios, Dios se hizo carne. Es indescriptible el amor de Dios. Es indescriptible el misterio del amor. Me pareciera que Pablo dijera algo contradictorio. ¿Cómo puede ser misterio y revelado? Sí, precisamente la Biblia está llena de paradojas. Esta es la gran paradoja. El misterio ha sido revelado. Y se nos ha dado a nosotros el deber de conocer, el deber de aspirar a conocerlo y a tenerlo en nuestro corazón. Por eso es un misterio revelado. Y por eso usaremos toda la fuerza de nuestro espíritu y de nuestro entendimiento para captarlo. Del verbo y de estos tres, los dos versículos, estas cuatro referencias al verbo, se desprenden del prólogo tres grandes verdades, mis queridos amados. La primera, si hay vida, hay un viviente. No hay vida sin viviente. El verbo es el viviente, que da vida a todas las cosas. La segunda es la gran verdad de que el verbo inaugura la condición de paternidad. ¿Saben ustedes? Hay un solo padre. Dice Mateo 29.3 No llaméis padre a nadie en esta tierra. Es taxativo Jesús en este texto. Porque hay un solo padre celestial. Tremendo. Sabes, mi nervino, yo no te conocí a ti, pero supe que habías dejado la obra para ir a ver a tu padre, que estaba enfermo. Y dije yo, guau, ese hombre dejó la obra para ir a ver al padre, que estaba enfermo y estaba dispuesto a dejar los años de trabajo para estar con su padre al final de sus días. Me tiembla la voz. Me tiembla la voz, porque yo no tuve padre. ¿Saben lo que ha significado para mí no tener padre? El texto de Mateo, me aferré con él, con un accidente en mis 45 años de ministerio. No llaméis padre a nadie en esta tierra, porque hay un solo padre, el padre celestial. Bendito a aquellos que lo han tenido y bendito a aquellos que no lo han tenido, porque el verbo es el padre de todos. Yo me aferro a él en mis días de tristeza, de ansiedad, de lucha, porque la gran lucha es mía interior. En esos caminos de confusión, insondables, profundos, vacíos. Y el Señor me dice, no llaméis padre, hay un padre celestial. Y el Señor en esa oración de Mateo 6, versículo 9 al 3, comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, que sea nuestra aspiración conocer a ese padre a través del verbo. Que sea nuestra aspiración a la mañana, que sea nuestra aspiración al mediodía, a la noche, en la madrugada. Que sea nuestra aspiración conocer al padre. Luego, el texto sale de esa inmanencia entre el padre y el hijo, el hijo y el padre, la vida y el viviente. Ese viviente que es la primera oración, que es la oración del padre. Porque si es el verbo, el primero que habla, la primera oración que escuchas en tu corazón es la del verbo. No creas que tu oración es resultado de que tú lo buscaste, él te buscó primero. La oración no es hablar con Dios, la oración es escuchar a Dios. La oración no es pedir nada a Dios. La oración es dejar que Él se explique en nosotros. Y ahora sale el verbo de esa inmanencia y crea, y crea con amor, con ese amor que no comprendemos. Con ese amor que solamente puede tener un artista. Que da belleza a una flor, y una flor es bella, sin tener un porqué. Porque ese amor del verbo no tiene ninguna causa que pueda ser explicada. Es absolutamente libre. El amor es libre. Y crea el mundo. Dice que por Él fueron hechos los cielos y la tierra, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Nada. Tú y yo somos seres privilegiados de la creación del verbo. Porque tú y yo participamos de la palabra del verbo. Tú y yo podemos orar al verbo, y tú y yo somos uno con el verbo. Gracias a la oración. Gracias a esta palabra, a esta rema, que nos dice desde atrás, ve por este camino y ve por este otro camino. Oh, mis queridos pastores, mis amados, les estoy hablando a almas profundas. Almas que han sufrido. Almas que han sido llamadas al sufrimiento. Almas que han sido llamadas al servicio. Aunque el Señor dice que nadie me sirve, porque yo soy dueño de todo. Pero hemos sido llamados a amar a Dios. Amarlo. Contra toda lógica. Y seguir adelante. Aún sangrando nuestros pies. Saben, tienen la palabra. Yo tengo un especial aprecio por los pastores. Porque ustedes tienen la palabra. Esa palabra de vida que no la tiene más que aquel que ha sido llamado por el verbo a servirlo y a ministrar los dones de Dios. Pastores, el verbo nos ha creado. Y nos ha creado para que nosotros seamos verbos con él. Todo el texto de Juan tiene un eje de transmisión. Ustedes van a ver que en estas siete revelaciones hay una primera palabra que es la unidad total del verbo con Dios. Y luego hay un desplegarse del verbo, un amanecer del verbo, donde el artista que crea, y puse la palabra artista porque crea con absoluta libertad, como crea ese lirio, que embellece, y que ni a un salomón se pudo embellecer como él. Y su belleza no tiene un porqué. Simplemente embellece. Ese verbo que habla para crear tiene como correlato la palabra humana. Que habla, dice Santiago 3, para mentir. Porque con vuestros corazones, adoráis a Dios y con vuestra palabra, condenáis a aquellos que han sido imagen y semejanza de Dios. Esta es la dualidad de la naturaleza humana. Santiago 3. Y ese verbo que es fuente de vida, el manantial del cual también habla Salomón, porque todas estas figuras son del Antiguo Testamento. Y en esta creatividad magnífica, Juan, las convierte en revelación. Tiene un correlato que es el pozo de Jacob. Si bebierais de esta agua, volverás a tener sed. Pero si bebierais del agua que yo te daré, no tendrás sed nunca más. Y después viene la luz. Y también viene el lado oscuro de la luna. Todos tenemos lados oscuros de la luna. Navegamos en un mar de oscuridades. Y Juan nos habla del poder lumínico, del propio corazón humano. Que depende de las radiaciones de la misma luz de la vida. Pero ¿quién es el que escribe esto? Un muchacho que andaba a las trompadas cuando era adolescente. Un muchacho que después tuvo muchas aspiraciones. Porque quería sentarse a la diestra de Cristo en el reino de los cielos. No entendía absolutamente nada. Un muchacho que yo diría, Juan, que se había equivocado por partida doble. No entendía nada respecto a la naturaleza del reino de Cristo. No entendía nada acerca de política denominacional. Porque no sabía cómo hacer para quedarse con las sillas sin que nadie se enterara. El único que sabía era Judas. Y así terminó. Pero ¿saben ese mismo impulso irrefrenable de Juan? Por el poder, mostraba su lado transparente. Por otro lado, si tenemos a Pedro. Un hipócrita al lado oscuro de la luna. ¿Y qué decir de Pablo? ¿Saben? Si yo hubiera tenido a estos personajes como hijos, como hermanos de iglesia, yo hubiera dicho lo que dice la mayoría de la gente. Yo no creo en la iglesia, pero sí en Dios. Las personas que han sido abusadas y lastimadas por la religión suelen decir, a Dios le creo, pero no a sus representantes. ¿Dónde está el error? En procurar darle a los líderes religiosos la representación divina. Y saben, ¿qué ocurre? Esto inaugura la fe tóxica que se alimenta de la contradicción entre lo que realmente somos y lo que simulamos ser. El mensaje de Jesús en Lucas 4 es muy claro. El lugar donde aparece el mal es en la sinagoga. Y quienes son tentados por el mal y llevados por el mal y usados por el mal son los que escuchan la palabra. San Lucas capítulo 4. Por eso, como siervos de Dios, debemos saber que tenemos un lado oscuro. Mis amados, yo los invito a hacer un breve, sencillo ejercicio, un mapeo de sus vidas. Bajar al basement. Yo muchas veces soy impulsado a bajar al basement y a ver a esos niños o a ese niño llorando, lleno de miedos, para preguntarle qué le pasa. Muchas veces no me animo a bajar al basement. Le tengo miedo al sótano. En mi familia hay una historia de suicidas. Mi bisabuelo se suicidó. Mi abuelo se suicidó. Mi tío se suicidó. Y mi primo hermano, el más querido, a los 18 años, se suicidó. Todos tenemos fantasmas que llevar en el alma. Todos tenemos una historia. Todos tenemos un lado oscuro. Pero ahí está la luz. La luz del verbo. La luz del verbo. La luz de la verdad y la vida revelada en nuestros textos permiten que las cosas sean vistas de un modo totalmente distintas. Saben, bajo la claridad cegadora de la vida, en la luz inaccesible, el comportamiento de cada uno de nosotros se invierte. Y el que pretende ser el primero, se sienta en la última fila. El que atesora el dinero, quedará despojado de sus bienes. El que no tenga nada, lo poseerá todo. El que tenga sed, será saciado. El que es tratado injustamente, tiene que alegrarse. Porque sufre, y quien sufre, es dichoso. El que es agredido, debe poner la otra mejilla. Y el que nada sabe, lo sabe todo. Y el que lo sabe todo, no sabe nada. Ahí está la luz del verbo. Pastores, hemos sido llamados a una luz que quizá no hemos comprendido ni la hemos visto antes. Porque creemos que hemos nacido del mundo, pero no, nosotros hemos nacido del verbo. Hemos nacido en el seno de la vida. Y el nacer en el seno de la vida, nuestra psiquis y nuestra visión de todas las cosas cambian. Yo no nací un 30 de abril de 1953, mientras mi madre me empujaba para darme a luz desesperada. Porque no tenía a quien la ayudara. Mi padre la había abandonado. Mi hermano tenía dos años, estaba ahí. Golpeó la pared contigua y apareció una mujer, una partera, que ayudó a mi madre a darme a luz. Esa era una mujer, adventista del séptimo día. Mi madre me contó, Ricardo, y no era creyente. En Uruguay no cree ni en la luz eléctrica. Y en la desesperación dije, si has de salvar una vida, que sea esta criatura y te la entregaré. Yo le dije, menos mal que no eras católica, si no hubiera tenido que ser cura. Me hubiera perdido la mitad de la vida. ¿Saben? El verbo escribe derecho en líneas torcidas. Cambia todas las cosas. Ese relato de mi madre, cuando llegó en mis 18 años rebeldes, me llevó a los meses, no inmediatamente. Yo me enojé inmediatamente con mi madre, pero me llevó a los meses a buscar a Cristo Jesús. Y cambiaron todas las cosas. Y aquí estoy, parado, frente a ustedes, predicando el Evangelio. Se cumplió la profecía de mi madre. Saben, hay mucho para decir. Me quedan cuatro minutos. Pero yo quiero decirles, mis amados, que el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, que es la luz de la vida, es el que nos guía, aunque no nos demos cuenta. Es muy audaz, Juan, en este estudio que hice sobre la encarnación, un tema difícil y esencial para la Iglesia Adventista, toda vez que por ahí todavía escuchamos predicadores que hablan que Cristo no es Dios. Un libro esencial para la teología adventista, el tema de la encarnación. Rápidamente voy a mencionar estas últimas tres grandes revelaciones. En el versículo 6, Juan enfoca su mirada en otro Juan, pero se ocupa de aclarar de que él no era la luz. Y Jesús habla de Juan también, Juan el Bautista, y lo llama lámpara. Pero ¿saben la virtud de Juan cuál fue? Saber que era una lámpara apagada, que solamente brillaba por el fuego del Espíritu Santo. Quiso ser esa lámpara. Las lámparas del tiempo de Jesús eran una vasijita de barro con aceite y una mechita. Se nos parece a nosotros. Cada una de estas figuras, la vasijita es nuestro cuerpo, la mechita es nuestra alma y el fuego es el Espíritu Santo. Y después Juan habla de la simiente. Y aquí él contrapone dos simientes, la simiente humana y la simiente divina. ¿Y sabe lo que dice Juan? Vamos a leerlo. Capítulo 1, versículo 12 en adelante. A todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Los cuales qué? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios. Él es la simiente. Nuestros padres no fueron la simiente. El verbo es la simiente. Finalmente, la morada es la carne. Hay todo un tema con el tema de la carne. Un tema de dos mil años. Tertuliano se mató. Escribió aquel diálogo contra Marción, un gnóstico, pensando que él era verdaderamente cristiano, pero tenía todavía tisbos de gnosticismo, porque no podía entender cómo Dios se hizo carne. Si la carne se pudre, la carne muere. No puede Dios hacerse carne. Hasta que apareció un gran teólogo llamado Irineo, y dijo, si él hizo todas las cosas, él es carne de sí mismo. El verbo se hizo carne a sí mismo. Y cuando el pastor ayer habló de Abraham, de que vio en la neblina de la tarde, en la polvareda a alguien que venía, ¿a quién vio? Al encarnado, del cual habla Pablo en Hechos, diciendo que Adán es el modelo del que había de venir, por lo cual el modelo estaba encarnado. El gran modelo, el verbo, es el modo en que Dios eligió para revelarse a la humanidad. La carne, la morada. Por eso Juan establece el vínculo entre la luz y la sangre. Me quedan 30 segundos. Pastor, mi querido pastor, tenía mucho más para decir, pero es mejor que yo termine a tiempo y que me lleve bien con mi jefe. Juan relaciona la luz con la sangre. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El Antiguo Testamento dice que la sangre es vida y cuando el apóstol habla aquí de la sangre de Cristo no está pensando solo en la sangre derramada en la cruz, sino en esa sangre transfundida en nuestras venas gracias a la encarnación, la fuente de nuestra vida. Es decir, hay poder sobre las sombras del alma si tenemos la vida de Jesucristo insuflada en nuestras vidas. La metáfora es muy fuerte. Esta es una imagen de la única manera por la cual podemos liberarnos de la tiranía que nos domina en el cuerpo. Es la vida de Cristo como principio animador de nuestras vidas, el Espíritu de Jesús emancipándose del poder del pecado y de la muerte. Hay dos aspectos de la gran obra de Cristo que se nos presentan bajo la metáfora de la sangre. Primero, fue derramada por nosotros en la cruz para justificación. Segundo, fue vertida en nuestras venas día tras día para santificación. Porque Él se hizo carne y sangre y por eso yo los amo, porque somos carne y sangre del verbo. Que Dios los bendiga. Amén. 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 Amén.